En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.